Por el amor que se enterra en mi corazón Con Dios te estoy dejando Y te lo voy a guardar en ti La mala racha está conmigo desde ya Venía a creer Por el amor que se enterra en mi corazón Un gran hombre de su amor Si se da cuenta la gente Porque sobrevivo Con las primosas de la vida Que se muestra con la piel Que se muestra con la piel Ni nos traiciona una y otra vez Una y otra vez Nosotros mismos nos autodevaluamos Pero tiene que haber un momento en que Nos saldremos de valor Nos plantemos de frente a esa persona La miremos a los ojos y le digamos no Ya no Ya no me pidas perdón ¡Vamos! 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 No me pidas perdón Porque voy a caer No me pidas perdón Porque voy a caer Que si te perdones ¿Y por qué va a caer ¿Y por qué va a hacerlo? No me pidas perdón Porque soy el culpable de todos Que si te perdones No me pidas perdón Porque soy el culpable de todos Porque soy el culpable de todos Porque soy el culpable de todos Que pueda perdonar No me pidas perdón ¡Vamos! 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 ¿Y la ganamos todos los dosis? Con mentiras perdón Que la lina es delgada Entre tu y el deseo El deseo de arrancar tu luz Según los silencios a tu cuerpo No me pidas perdón, golpes, sol y puñera Tú sin tanto, por lo que sigo amando No me pidas por ver al caer en el fuego De las aparienciadas Me ha costado bastante salir adelante Y ahora te besarás Si no me pidas perdón, golpes, sol y puñera Se me atrasaré Si me pidas perdón, golpes, sol y puñera Me puede perdonar a ti Otra canción así, del modo así de Desamor Que ustedes la conocen, que van a cantar bien bonita Con para mí, por favor Yo creo que esta tira va a pasar Y hay a tres queridos, exiluente persona Y es que sube algunas cosas que no me gustan No me pidas por ver al caer en el que amas Porque eres así Porque eres así Que yo no merezco Seré segundo, yo negarles De todo esto Aquí yo soy el responsable ¿Por qué? Por no preguntar Antes de empezar Que se me pidas Y que se me pidas Haga sale como uno quiere No pasa nada Y ninguno de los dos se muere Y que se me pidas Que se me pidas Y que de todo esto Y que sin principio hubieras žli Nos vas a tener No pakai No descubieras nada Mas antes de comer Se me pidas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Carlos Rojas! Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Y era preferido un éxito en el sol Y es que supe algunas cosas que no me gustan Muestran en detalle, sabes de qué hago ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres ese hombre de corazón que vivo? Que yo he pensado que se hizo un miedo ya conmigo ¿Por qué eres así? 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 Según los propenarios De todo eso Yo soy el resto de sangre Voy a preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere Por más pena Aquí ninguno de los dos se muere Menos sobre el día Me voy a olvidar Y sé que a veces Quieras vivir La verdad No me voy a enamorar Soy el resto de sangre Soy el resto de sangre Soy el resto de sangre En la vida Bien fuerte, Luis, que la escucha Que no merezco El segundo opción de sangre De todo eso Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Aquí ninguno de los dos se muere Tengo que huelgar 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 Con su discernible Hasta trabajar Tengo que huelgar Tengo que huelgar Lámara Tengo que huelgar Que no hay Y yo no tomo de morra 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 El amor Y yo no tomo de morra Y yo no tomo de morra Y yo no tomo de morra Esto es que yo muy real, pero hay más gracia, somos banda M.S.R.I.P. Yo te quiero es tu y la pala santa, y la pala, y la pala Que me respeta con la caridad, me llame loco, yo no sé por qué sea Me llame loco, yo no sé por qué sea Yo vengo a mis caballitos sin que está chingada Yo vengo a mis caballitos sin que está chingada Y la gente caballese, y la gente de allá Y la gente de allá, y la gente de allá Caguantes, 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 caguantes Caguantulia, caguantulia, caguantulia Caguantulia, caguantulia Toculiano Caguantulia, caguantulia, caguantulia Al Chapulia, caguantulia, a Caguantulia A Caguantulia, a Caguantulia, a Caguantulia Compensales, con el amor, el amor Mas alcohol, y chingueres Es hue 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 h Y que se escuche el ritmo de las mujeres Estos ricos con sabor Estamos de pies en Miami Y en los ritmos de todos los hermanos Y les dejamos una Con sabor Que es Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres Y que se escuche el ritmo de las mujeres ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! 1, 2, 3 1, 2, 3